Mis amores, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, yo tengo problemas, en mi familia hay problemas, tú tienes problemas. Y hay problemas de muchas formas y de muchas maneras. Pero a pesar de los problemas, yo te invito en este nuevo despertar a que confiemos en Dios. A que confiemos en que Él nos puede ayudar a resolver todos nuestros problemas. A entender que para Él nada hay imposible. Si estás enfermo, si estás triste, si estás deprimido, si estás cansado, si estás fatigado. Si tienes una frustración, si perdiste un dinero, si tienes algún problema. Yo quiero que sepas que no estás solo. Tú no estás solo, yo no estoy solo, nosotros no estamos solos. Vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en Él. Vamos a confiar en que Él nos va a ayudar para que podamos salir adelante en todas las situaciones que la vida nos va presentando. Principalmente, ese es el objetivo de este programa. Que tú te motives. Que a pesar de todas esas situaciones, tú sientas las ganas y el deseo de salir adelante. Por eso, si estás pensando en quitarte la vida, no te la vas a quitar. Porque todo problema tiene solución. Que debes mucho dinero, tiene solución. Que fracasó un negocio con el que soñabas, tiene solución. Que tu esposa te fue infiel, que tu esposo te fue infiel, tiene solución. Que te enfermaste, tiene solución. Todo tiene solución, menos la muerte. Por eso, si te quitas la vida, ya no hay posibilidades. Y es muy fácil, me la quito y se acabó todo. Pero eso se llama cobardía. Por eso, ánimo. No puedes perder la esperanza, no puedes perder la fe. Oremos. Oremos. Entreguemos nuestros problemas al Señor. Esas situaciones que nos atormentan. Se las vamos a dejar al Señor. Cierra tus ojos. Haz una pausa. Escucha a los pájaros, el agua. Conéctate con este paisaje. Y siente como Dios, por medio de su Santo Espíritu, te va ayudando a resolver problemas. Padre omnipotente, Rey de gloria, vengo ante ti en este día a aclamar a tu nombre, a recibir mi victoria. Porque la sangre de Jesús me fue dada, para que en mi vida no haya miseria ni derrota. Señor, tú conoces todas mis necesidades. Tú conoces mis pensamientos, mis fortalezas, mis cualidades. Y yo sé que tienes el poder de proveerme un empleo digno, un sueldo justo, donde sean apreciadas mis capacidades. Donde yo te honre y a la vez te sirva. Todo eso y mucho más, Señor, tú puedes darme. Tú has prometido en tu palabra que ninguno de tus hijos sería desamparado. Me pongo en tus manos, Señor. Ábreme las puertas y derrama gran bendición, para que tu nombre sea glorificado. Este día a ti levantaré mis manos, en señal de entrega, pero también en grito de victoria. Saldré a buscar y encontraré el empleo que te he pedido. Caminaré con la confianza de mi fe en Cristo. Tú prometiste que si creo, yo vería la gloria. Gracias te doy, oh Señor, Padre eterno. Gracias por responderme. Así sea toda alabanza, toda adoración y toda honra. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Porque cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción. Sí, mis amores, a pesar de los problemas, te invito a levantar tus manos. A pesar de tus batallas, te invito a levantar tus manos. A pesar de tus luchas del día a día, te invito a levantar tus manos. A pesar de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu angustia, de tu tristeza, de tu desesperación, te invito a levantar tus manos. Porque cuando levantamos las manos a Dios, comenzamos a sentir esa unción que nos hace sentir felices. Mis amores, como les digo de cariño, cinco pasos para resolver problemas. El primero, facilísimo, pero también dificilísimo, identificar el problema. ¿Tú ya tienes identificado tu problema? ¿O te estás haciendo el de la oreja mocha con tu problema? Perdona la expresión, ahí me perdona. ¿Te estás haciendo el bobo con tu problema? Padre, a mí me gusta el traguito, ¿eres alcohólico? No, no padre, yo no soy alcohólico, pero se toma un eacaba con todo. Pero no lo identifica, no lo acepta. Si no identificas el problema, el problema nunca tendrá solución. Primer paso para resolver problemas, identificar el problema. Segundo paso, tener calma, tener paciencia. Tú no te puedes desesperar, tú identificaste un problema. ¿Cuál? Te quebraste económicamente. Y si te desesperas, peor, peor la situación. Tú identificaste que tu mujer es infiel o tu esposo es infiel y los viste. Y te dejas llevar por la emoción. Y te dejas llevar ahí por el sentimiento. ¿Matas? ¿Comes del muerto? No, calma. ¿Sabes qué me enseñó a mí un profesor en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid? Que cuando uno está desesperado y uno se quiere tranquilizar, hay que contar hasta 10. Bueno, cuando identifiques el problema, no te desespere. Cuenta hasta 10. Uno, dos, tres, nueve, diez, calma. Pero hay un tercer paso bien interesante. Mis amores, identifiqué el problema, tuve calma, pero no sé qué hacer. Pues tú vas a consultar. El tercer paso para resolver un problema es consultar. ¿Y a quién le consultamos? A los que saben. Un sacerdote. Por ejemplo, una persona sabia. Una mamá, un papá, un psicólogo, un psiquiatra, un médico. ¿A quién le consultas? Ojo con este detalle, porque a veces le consultamos a ciertos personajes. Yo siempre pongo el ejemplo. Entonces, la niña de 13 que se enamoró, Carolina se enamoró. Y entonces, Carolina quiere tener una intimidad con su noviecito. Y va y le pregunta a Sara, que tiene 12 años. ¿Qué le va a decir Sara? Pero si Carolina le consulta a la abuela que tiene 80, ¡guau! La pela le dijo, y la corrigió y le dijo, eso no se puede. Pero vamos a un cuarto paso. Después de identificar el problema, después de tener calma, después de consultar a los que saben, yo llego a algunos acuerdos. Y esos acuerdos hay que escribirlos. Y a esos acuerdos hay que hacerle seguimiento. Porque si no le hacemos seguimiento, nada pasa. Entonces, pienso en una familia. Unos esposos que tienen problemas. Identificaron el problema. Tuvieron calma. Me buscaron a mí para que les ayudara. Y de esa ayuda salieron unos acuerdos. Por ejemplo, no vas a utilizar el celular mientras que estés conmigo. En casa no lo vas a utilizar. Entonces hay que cumplir ese acuerdo. Si no se cumple, de nuevo lo llamamos, la llamamos, nos sentamos, conversamos y ¿qué pasó? Y vamos tomando decisiones. Mis amores, cuatro maneras de resolver problemas. No te angusties, no te desesperes. Como dice el dicho paisa, ni siquiera el dicho paisa. Creo que es hasta bíblico. Si no me equivoco. Después de la tempestad, llega la calma. Sí, todo va pasando. Por eso hay que tener calma. Mis amores, en este nuevo despertarte, te quiero desear lo mejor. En este nuevo despertar, quiero pedirle al Señor que te colme y te llene de mil y mil y mil bendiciones. En este nuevo despertar, quiero que de verdad aprendas a resolver problemas. Mi buen Jesús, hoy te entrego mi corazón para que se llene de tu amor y pueda vivir una vida diferente. Hoy, Señor, quiero dejar atrás mis cargas y entregártelas a ti, que sé que solo tú puedes ayudarme a que mi caminar por esta vida sea más amena. Gracias, Señor, por haberme traído hasta aquí. Ojalá las personas pudieran ver los pequeños grandes detalles de tu creación, Señor. Esta fue mi oración de esta mañana. Y solo una cosa quiero agregar. Que cada persona que escucha esta oración pueda sentir tu presencia. Porque solo algo quiero demostrar. Que tú, Señor, siempre estás ahí cuando en oración te buscamos. Amén. Por favor, por favor, no te dejes vencer de los problemas. Recuérdalo. Todos los problemas tienen solución. Tienes simplemente que hablar. Pedir ayuda. Es como cuando uno se enferma o cuando uno está en un peligro. ¡Auxilio, socorro! Así tienes que ser tú. No te dejes ganar de los problemas. Por duro que sea el problema, por grande que sea el problema, por pesado que sea el problema, tienes solución. Si tú quieres, si tú te quieres disponer, si tú quieres salir de ese egoísmo y de esa soberbia y entender, sí, fracasé, sí, metí la pata, sí, fallé. ¿Y quién no falla? ¿Y quién no mete la pata? ¿Y quién no se equivoca? Todo problema tiene solución. Todo problema se puede superar. Y se puede superar porque tú estás dotado para superarlo. Dios te dio tres cosas, tres regalos, de los cuales yo sé que no eres consciente. Te dio inteligencia. Este vaso no tiene inteligencia. Este vaso simplemente se deja manejar por mí, porque yo soy el inteligente. Pero también te dio voluntad. Este vaso no tiene voluntad. Yo tengo voluntad. Y tengo la voluntad para moverlo, ponerlo, cogerlo. Él no puede decirse a sí mismo, vaso me muevo. Yo lo tengo que mover. Pero también el Señor nos dotó de algo muy bonito que se llama libertad. Yo soy libre de coger el vaso, de ponerlo a mi lado derecho o de ponerlo a mi lado izquierdo. O simplemente tirarlo y que se quiebre. Pues mis amores, así funciona en la vida. Igualito, ni más ni menos. A ti se te presentó un problema. A ti esposo, a ti esposa, a ti joven, a ti adolescente. El problema está, ¿cómo lo vas a resolver? Con tu inteligencia, con tu voluntad y con tu libertad. Tienes que poner a funcionar esas tres capacidades que el Señor te regaló. Eres inteligente, tienes voluntad, tienes libertad. Es decir, que puedes hacer lo que tú quieras. Que puedes llegar a hacer lo que tú quieras. Pídele al Señor en este nuevo despertar que te dé la gracia de entender que todo problema tiene solución. A mí me dio leucemia, tuvo solución, un trasplante de médula ósea. Y aquí estoy, con batallas, con muchas situaciones, pero aquí estoy. Te quiero regalar la bendición en este nuevo día. Que esta bendición llegue a ti, a tu familia, a todos los tuyos. Te quiero mucho y no lo olvides. Todo problema tiene solución. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.